Se metió un auto, nos manejaba un discapacitado, parece, atropelló a toda la gente que nos está despejando. Fue horrible, Carlos Lidia fue la cosa más impactada que nos caminaba y de ver algo así. Porque además, nosotros salimos, nos quedamos con los dueños de este atro, siento la foto, y eso fue lo que nos salvó, porque si no hubiéramos quitado a él con la gente, sacándonos las fotos y firmando. Una noche gloriosa, maravillosa, y termina con esta tragedia, que no puedo creer. Acá estoy con Velo hablado, ¿no? Enojado con nosotras mismas, porque nos hubiésemos querido quedar en esa ciudad. Pero bueno, estuvimos con la gente, estuvimos, pero en un momento nos sacaron, y un desplegador no queríamos ir. Pero bueno, es esto, chicos, una tragedia que, no sé, hay que estar comunicados con el hospital, hay tres graves, nosotras vimos, una vez, yo vi una, pero me seguía la mirada, ¿viste? Es avanzoso, mis amores, la verdad.